En el centro histórico de la ciudad hay 210 edificios antiguos que podrían sufrir derrumbes en esta temporada de lluvias. Por ello, el Instituto Nacional de Antropología e Historia lleva a cabo el reconocimiento de los inmuebles para prevenir incidentes. Solo un 10% de estos son monumentos históricos, precisó la delegada Laura Cirle Rojas. La idea es que ahora que se viene la temporada de lluvias, ellos puedan tener las condiciones de mantenimiento menor que son necesarias para cada uno de sus inmuebles. Para evitar precisamente riesgos en todos los monumentos históricos, en los inmuebles que se encuentran dentro del centro histórico de la ciudad. Y que pues bueno, esto les permita prevenir precisamente acciones de mayor riesgo que pueda presentar cada uno de los inmuebles dentro de toda esta zona. ¿Cuánto se estima que hay aquí en el centro histórico? Mira, se ha hecho una revisión y son alrededor de 210 inmuebles los que se encuentran en el centro histórico que puedan presentar características en cuestiones de, pues obviamente de prevenir. No todas son en riesgo, no todos están en cuestión de colapso y no todos son monumentos históricos. Hay que aclarar que los monumentos históricos que puedan tener características de condiciones de riesgo son pocos. Estamos hablando a lo mejor de un 10% de todo este padrón que estamos manejando. Sin embargo, la idea de esto es prevenirlo, que no puedan tener mayores condiciones para que se puedan generar condiciones de riesgo en los inmuebles. La mayoría de estos son casas habitación que se encuentran abandonadas, que año con año en estas condiciones de eventos naturales, pues obviamente tienen más consecuencia en estos y se pueden generar condiciones de riesgo. Colapsos de muros, colapsos de vigas, muchos de estos ya han colapsado sus losas, pero aún así es un riesgo latente, pues obviamente en las zonas por donde se pueda transitar. Las siguientes son recomendaciones a aplicar en los inmuebles para evitar afectación por las lluvias. Hacer mantenimiento menor en todos estos inmuebles, limpiar sus bajadas de aguas pluviales, limpiar sus azoteas, impermeabilizarlas, revisar sus losas, revisar sus techos, la mayoría de estos son vigas, y entonces ver las condiciones estructurales de sus inmuebles para que se pueda prevalecer en estos tiempos de lluvia. Con imágenes de Alejandro Silva, informó para Canal 12 Noticias, Nayeli Urbina Olagues.